Diputado Ferraro, no, está primero Ferraro. Presidente, le pedí la palabra... Igualmente, quiero hacer una aclaración, si me permite la interrupción, diputado Ferraro. Me parece bien, me parece muy bien, digamos, el debate, y creo que hasta es sano para el cuerpo, pero entiendo que hay una moción y entiendo que lo que tenemos que hacer es pasar a votación. Entonces, lo único que falta es, usted hizo una moción fundamentando el pedido, le tiene que responder por qué no va a aceptar la moción el presidente del bloque de la mayoría y punto. Sí, soy parte del bloque de la mayoría, orgullosamente, diputado Cobos. Presidente, yo le pedí la palabra, no por omitir en términos del planteo del diputado López, de pasar los dictámenes con vuelta a comisión, sino que se lo he pedido porque algún diputado propinante del bloque de la mayoría está haciendo una interpretación del reglamento que este cuerpo y este plenario no lo puede admitir. Digamos, porque el diputado propinante habló de una cuestión residual y está omitiendo en la definición de residual, ya no la comisión de intereses marítimos que preside la diputada Zubik, sino que está omitiendo otras dos comisiones que tienen clara competencia en la materia. Una es, nada más ni nada menos, que la de relaciones exteriores y la de defensa. Y si no les hubiera gustado en términos de la interpretación del giro producto del reglamento, la de recursos naturales. Entonces, yo le he pedido la palabra para que quede claro en este recinto más allá de la disposición de los números hoy en este recinto en cómo se va a terminar votando este dictamen, de que no dejemos sentado un precedente porque hoy le favorece a ustedes, pero mañana les puede perjudicar producto de unas mayorías o minorías circunstanciales en este recinto. Y vuelvo a decir, Presidente, relaciones exteriores, donde en su momento, cuando se amplió la plataforma continental, tuvimos las reuniones informativas y la competencia de las comisiones para que bajara este recinto. Pero como bien dijo también el diputado propinante, si se hubieran omitido las comisiones o hubiera cuestiones residuales, se hubieran animado a bajarlo en este recinto y conformar comisión. Y no violar la competencia, no ya una de una comisión, sino de tres o cuatro comisiones que tendrían que haber tenido el debate necesario. Ya ni siquiera les planteamos en reuniones separadas, sino en una reunión plenaria donde el oficialismo tiene claramente garantizado también el número para haber traído a este recinto un dictamen con el tratamiento parlamentario correspondiente y con la competencia de las comisiones como estamos pidiendo desde hace meses atrás. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado.